¿El destino está escrito o lo escribimos nosotros? ¿Lo que hacemos día a día cambia el camino marcado? ¿Hay manera de saberlo? Puede que no. Lo que sí sabemos es que con trabajo, la actitud y la determinación para avanzar, junto a las personas adecuadas, el destino parece más claro. Y sin embargo, de pronto, la historia no continúa escribiéndose exactamente como esperabas. Un día pasa algo que nos pilla a todos por sorpresa. Son los momentos más difíciles. Y es entonces cuando sale a la luz nuestro verdadero destino. Tanto tiempo preparándonos, construyendo lo que somos. Ser grandes nos permite llegar más lejos. Es entonces cuando los verdaderos profesionales, con esfuerzo, valentía, trabajando en equipo, demuestran su vocación, cuidando de nuestros pacientes en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero las crisis quedan atrás y te hacen más fuerte. Comprendes que formas parte de un gran equipo, una gran red de hospitales y profesionales con una misma forma de entender la medicina. Un equipo preparado para estar donde se necesite, donde sea imprescindible, para que miles de personas puedan seguir escribiendo su propio destino. Un equipo preparado para estar donde se necesite, en la misma forma de tener que tener una medicina. Un equipo preparado para estar donde se necesite,